...a este grandísimo campeón, Darius Michalczewski, al que puso en serios, pero en muy serios apuros, a punto estuvo de traerse el cinturón de campeón del mundo, Roberto Domínguez, no pudo, no supo aprovechar su oportunidad, no pudo haber ganado al campeón, y le dejó venirse arriba, y como gran campeón que es Michalczewski, se vino arriba y salió de la situación tan difícil en la que le había puesto el pugil gallego, Roberto Domínguez. Comenzaba con decisión, no hay otra manera de hacerlo, cuando se es aspirante al título, y cuando se está en casa del campeón, ir con decisión a por todas, hacia adelante, y así lo hizo Roberto Domínguez desde el principio, intentando poner las cosas difíciles a Darius Michalczewski, y ahí le llegaba con una derecha clara. Es un rival muy difícil, Roberto Domínguez. En aquel momento tenía un récord de 17 victorias, dos derrotas y 11 caos. Tampoco hay que despreciar, ni mucho menos, la potencia de pegada de Roberto Domínguez. Quizá tiene la desventaja de ser menos agresivo en ataque, que alejando a Lacatos, pero en lo demás está bastante igualado. Fíjense, como le cogía con ese gancho de derecha, le ponía en el piso a Darius Michalczewski. Inapelable. Y ahora es cuando Roberto Domínguez necesitaba rematar el trabajo. Estaba pasando mal el campeón. Darius Michalczewski. Podría intentarlo con el gancho de derecha, pero estaba ya sobre aviso el campeón del mundo. Darius Michalczewski, que se había recuperado ya en estas alturas. Había dado tiempo a recuperarse de esa derecha tan dura que le había colocado Roberto Domínguez y que le había puesto en el piso. Así todavía lo pasaría mal el campeón del mundo. Intentando cerrar a Roberto Domínguez. Técnicamente puede que los dos estén muy parecidos. Roberto Domínguez y Alejandro Lacatos. En pegada, bueno, pues más o menos. Ahí estaba moedo con él. En su espina. Muy particular, sin duda alguna. La manera de leccionar a sus boxeadores. Francisco Amuedo, fíjese que gancho tan claro. Se perdió derecha de Roberto Domínguez al mentón de Darius Michalczewski. Comenzaba el segundo asalto. No iba a perdonar, ni mucho menos el campeón. Iba a demostrar que por algo es un campeón tan sólido como lo es. No iba a llegar al rostro a Roberto Domínguez. Fíjese que derecha al borde del KO nuevamente el campeón. Al borde del KO le volvió a poner nuevamente a Roberto Domínguez. Enfriaba la pelea Darius Michalczewski. Obviamente es lo que le interesaba al campeón. Enfriar los ataques de Roberto Domínguez. Y ahí le cogía. Con ese gancho de izquierda. Inapelable. Le sorprendió con un gancho de izquierda tremendo. Darius Michalczewski. Que le había besado el KO por dos veces. Y sin embargo. Sorprendió a Roberto Domínguez. Poniéndole KO en el segundo asalto. Nunca probablemente lo había pasado tan mal Darius Michalczewski. Como lo pasó esa noche en Colonia. Pero así es el boxeo. A veces una mano lo puede cambiar absolutamente todo. Y en este caso lo cambió. Tendrón recuperarse pero afortunadamente se recuperó sin problemas. Roberto Domínguez. En fin. Niña la historia. Listo por escribir. Roberto Domínguez. Se enfrenta a Alejandro Lacatos. Combate igualadísimo. Difícilísimo para los dos boxeadores. Quizá la única cuestión en la que está claro el favoritismo de uno de los dos boxeadores. Es la experiencia. Está claramente del lado de Roberto Domínguez. Con 36 victorias y 7 derrotas. Mientras que Alejandro Lacatos tiene 14 victorias. Ninguna derrota y un combate nulo. Por lo demás. Están igualadísimos. Los dos boxeadores. Fíjense ahí como baja la izquierda. La derecha perdón. Roberto Domínguez. Le sorprende Darius Michalczewski. Aprovecha justo ese hueco. Así pues se le proclamaba vencedor por KO en el segundo asalto a Darius Michalczewski. ¡Yay!